Eran las 7.45 de la mañana y ya casi todos habían llegado. Los periodistas empezamos a llegar desde las 7 am. Rubén Ollarbide llegó 7.15 y se paseó por la sala de Cadildo y los pasillos de la presidencia municipal de Tulum, sonriendo pero sin dar la mano. Luego se fue una sala donde llegaron 7.30 José de la Peña y Cristina Torres. La representante del congreso local, Mildred Ávila, no quiso entrar a ese salón y prefirió tomar café y charlar con la prensa. A las 7.45 salieron del salón privado las autoridades y se acercaron a la diputada Mildred. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos al fiscal o entramos? Le preguntaron. Parecía que ni ellos sabían si iba a acudir Oscar Montes de Oca y entraron. Cinco minutos antes de las 8 llegó el fiscal Oscar Montes de Oca, para sorpresa de la mayoría. Todos imaginaban que no llegaría. El rumor de su renuncia desde el viernes por la tarde noche, sin desmentirse hasta esta hora de la mañana, sugería que la mesa de seguridad sería para anunciar su renuncia oficialmente. Algunos percibimos que no sería así, pero nadie sabía. Montes de Oca ocupó los principales reflectores y fue producto de la pregunta obligada por casi todos los reporteros que participaron en la conferencia matutina o mañanera, como se les dice coloquialmente. El inicio de la mañanera se desarrolló como siempre, lectura de boletines con cifras alegres. Esta vez hubo preguntas contundentes de la prensa. La mayoría de las respuestas fueron, como siempre, evadidas o con una salida por la tangente. Rubén Ollarbide Pedrero, secretario de Seguridad Ciudadana, fue quien en su afán protagónico cometió más errores y evasivas. Mostró desconocimiento de asuntos importantes en su área. El presidente de Grupo Contrapunto, Jonathan Estrada, en su intervención hizo que Ollarbide mostrara desconocimiento en la materia. Buenos días. Primero que nada, me gustaría celebrar la presencia del alcalde, porque si bien es cierto que las mañaneras, como se dice coloquialmente, estas conferencias de seguridad, es importante que estén el fiscal, el secretario, la secretaria de gobierno y el coordinador. También es verdad que es necesaria la presencia de la autoridad municipal. No se hizo en Chetumal, tengo entendido que en Cancún no se hace tampoco, y qué bueno que tuvo, supongo que la iniciativa, no sé si a los demás alcaldes los invitan o no, pero este es un tema en el cual no tiene que ser invitado. Si es la autoridad, tiene que hacer acto de presencia y, por supuesto, también fue el secretario de Seguridad Pública. Esto lo digo a nombre de, a título personal y obviamente por medio de comunicación. Hay un tema muy grave que traigo en la mesa respecto a las cifras del Inegi. En abril, apenas del 2023, en cuanto a homicidios por cada 100 mil habitantes, Colima ocupa el primer lugar, pero el estado de Quintana Roo ocupa el segundo lugar. De abril a la fecha no hay una gran diferencia y de ahí se desprenden todos los demás estados, siendo Tlaxcala el último, Tlaxcala y Yucatán. Yucatán el penúltimo y Tlaxcala el último. Esto viene a colación precisamente de lo que hemos dicho varios compañeros en conferencias de prensa y en nuestros medios personales en cuanto a que escuchamos muchas cifras alegres, pero solamente de tensiones y sin embargo no hablamos de rezagos. Yo escuchaba ahorita, por ejemplo, al secretario de Seguridad Ciudadana que decía que los municipios tienen que aportar, aún y con el mando único, el ayuntamiento o los ayuntamientos nunca dejaron de serse responsables de la administración de cada policía municipal porque así lo marca la ley. Y aunque el estado siempre ha participado en compras o rentas de patrullas, la realidad es que la administración de estas, cuando el mando único, pues obviamente sí le pertenecía al estado, pero junto con la operatividad. Sin embargo, el financiamiento siempre ha salido de los ayuntamientos. Yo creo que la situación está muy grave. Podría preguntar por qué no se aplica efectivamente la normativa y por qué la política de seguridad es pasiva en un intento de generar inteligencia, mientras la delincuencia se encuentra desbordada principalmente en lugares como Cancún, que ya lo hemos dicho. Tulum no se queda atrás o Tompe Blanco y vemos incidencias muy altas que se están generando en Felipe Carrillo Puerto, que según datos que he tenido, tiene que ver mucho con los trabajadores del Tren Maya. Y en Cancún hubo un incidente que se tocó en hace dos conferencias de prensa aproximadamente, sobre un compañero periodista que fue víctima de una persecución por policías. Él está bajo el sistema de protección y tiene escoltas federales. Y quien fue el causante de esta persecución fue el policía Manuel Zapata, al que únicamente lo dieron de baja inmediatamente, y no le abrieron un procedimiento administrativo y penal como debería corresponderse. Hice también mención en la conferencia de prensa pasada sobre cuántos elementos, tanto de la Fiscalía como de la Seguridad Pública, pero principalmente de Seguridad Pública, que es el primer impacto que tenemos, cuántos elementos están siendo investigados por vínculos con el crimen organizado. Consideramos que la limpieza dentro de la casa es el primer elemento fundamental para poder evitar la corrupción y la impunidad de las autoridades policiacas. Es cuanto. bien, buenos días. En lo que respecta a su pregunta con el referente Inegi, el polígono es como un primer lugar en los municipios internacionales, son los municipios de primera población. la fórmula aplicada para precisamente determinar la incidencia que quiero aportar a 100 mil habitantes, es parejo para todos. En Quintana Roo, tomando en cuenta que son un millón 800 mil habitantes, son de un millón, nada más de un millón, son de Benito Juárez, y el resto en todos los municipios. sin tomar en cuenta los más de 20 millones de poblaciones flotantes que llegan turistas, que todos hacen uso de 911 por el violencia, por lo que sea. Y eso es lo que nos coloca, aunque habría que recomendar la fórmula para ganar la redundancia de ese, para que nos saque de ese millón o cada 100 mil habitantes. ¿Sí? Eso es lo que respecta a lo que es esas estadísticas, de que hay menos habitantes, hay más turistas, la inversión por lo que es en materia de seguridad va para nada, para esa población que vive aquí. En lo que respecta a su pregunta, la inteligencia, llevamos ocho meses en la administración y es lo que se viene haciendo los profesores de inteligencia. Se está apenas en el proceso de la adquisición del dólar, que son las herramientas de trabajo de las corporaciones policiales, pero recalco, los operativos de condición que se están haciendo con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, es lo que nos mantiene ahorita y son resultados que poca a poca se van dando a bajar. La adquisición sigue bien, sigue existiendo la adquisición, se sigue discutiendo y eso es algo que en donde este estado, donde hay mucha demanda, pues se va a seguir moviendo, pero precisamente es lo que va a marcar. El mensaje del estado es ser impugnado. Pero lo que respecta a los policías, ¿cuántos elementos están investigando? Eso le corresponde a la Fiscalía, yo le contesté en la conferencia pasada, el proceso interno de lo que llevamos a esta secretaria. Si hay alguna denuncia a nivel federal, que es la que le corresponde a la delincuencia organizada, que es la que le corresponde a hacer las investigaciones, y si hay alguien que ellos detengan, detengan eso, porque nosotros estamos a la mejor disposición de cooperar y poner todos los elementos de prueba, para que no haya un unidad, ni haya alguien que tenga... ¿Su departamento de asuntos internos no tiene cifras? ¿De cuántos están investigados? Le repito, le contesté la vez pasada en su conferencia, en donde sí tenemos un número que es un investigado de manera interna, es un proceso interno de investigación, pero es nada más para decirle... No se puede compartir ante el público. Porque obviamente a ellos, y nosotros tenemos ese proceso interno administrativo, porque para las pruebas con la delincuencia, si hay nexos, vienen las forensias, vienen pruebas, en lo que pasa es que considero que la cifra es muy importante, porque así podemos entender que el secretario y su gabinete está buscando la forma de, obviamente, erraditar a malos policías. Por eso considero que para el interés público es indispensable saber el número de policías que están siendo investigados en este tipo de asuntos, y que es el vínculo con el crimen organizado. Repito, si hay alguna queja o alguna denuncia, o sea, tú en los secuencios, yo ya no hice estable, ¿cuál es? Sí, lo hago aquí, y si existen los elementos, porque el ciudadano quiere que sea de baja, pues están las leyes, están los reglamentos, y están los derechos humanos. No podemos despedir de la noche a la mañana un elemento, nada más que el siempre, en un momento de no. Pero yo no estoy hablando de despidos, yo estoy hablando de cifras, cuántos policías están siendo investigados por tener vínculos con el crimen organizado, solo eso, no hablo de cualquier otro procedimiento. Nada más, por último, quisiera solicitar el apoyo al fiscal Montes de Oca, porque yo solicité, yo interpuse una denuncia el viernes pasado, es la carpeta de investigación, FGQROBJ0612562-2023. Esto es por amenazas. Fui amenazado por un funcionario público estatal que trabaja en Felipe Carrillo Puerto, en la Secretaría de Educación. Él se ostenta como asesor del Consejo Maya, de los mayas, y me dijo que no podía yo ejercer el periodismo en Felipe Carrillo Puerto, me amenazó diciendo que tenía vínculos él directamente con los jefes de la plaza y que me iba a levantar. Y te puse ya la denuncia, algunos compañeros me dicen que por qué no lo hice en la Fiscalía General de la República. Yo quiero confiar que la Fiscalía del Estado puede ejercer, obviamente, lo correspondiente para proteger a los periodistas del Estado y, obviamente, si la Fiscalía se declara incompetente, pues, obviamente, ya recurriría yo a la Fiscalía General de la República. Es muy común que los compañeros periodistas recurran directamente al sistema de protección. Recomendación de mis abogados, me dijeron primero, ve a la Fiscalía, solicita, obviamente, que no le den cartetazo al asunto por ser un funcionario estatal y que, obviamente, los hechos se investiguen y se lleven... Sí, 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 ya me están correteando. Bueno, es eso, básicamente, solicitar que no se dé el cartetazo y que se agilicen, por favor, los temas para que yo pueda seguir ejerciendo libremente el periodismo en Felipe Carrillo IV. Claro, señor Natán, bueno, se ve realmente como cualquiera lo que el procedimiento es que la de los años que tú presentaste se hace una consulta a la Fiscalía Especializada de la EFG, cuyas oficinas están en México y son las especializadas en investigar delitos contra la libertad de expresión. Y ellos ya nos dirán, sí, absorben, se quedan con el caso o se tramita en la Fiscalía Estatal. Sin embargo, se dan días de confesión, días de mientas, hasta que ellos con la decisión. Entonces, vamos a darles a ustedes. Gracias. La periodista Silvia Reyes puso también el dedo en la llaga. ¿Cuál es su nivel de impunidad? Por impunidad debe entenderse la falta o ausencia de investigación, de persecución, de cultura, de enunciamiento y de mamá. Cualquiera de esas circunstancias es impunidad, pero es todo el sistema penal que requiere. No nada más que se hagan. Y así, hubo muchas preguntas con respuestas inconcretas. Esta dinámica de conferencias de prensa del Gabinete de Seguridad en Quintana Roo requiere de un formato más eficaz e inteligente, que no pretende insultar la inteligencia de reporteros y periodistas y que en sus respuestas hayan puntuales datos y no evasivas o desvirtuadas respuestas. Para Chetumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Verónica Núñez. ¡Gracias!